¿Qué asco? No fijar este comentario de cámara ¿Qué asco? Ya suelto el al toque, Michi Al toque, nomás Se nos muere el abuelo, gente Le quedan dos meses de vida No, ¿qué pasó, Michi? Hola, feo aboso ¿Qué pasó, mierda? Diagnóstico, gente, al toque Se nos muere Me ha dado risa este comentario Se nos muere el abuelo confirmado, gente Le quedan dos meses de vida Se siente... Campofé Campofé, precio de Campofé Al toque, suelta las esferas del dragón El esto es que tienen que reunir las esferas del dragón, gente La noticia mala es que... A la firme que me queda medio año Y tienen que reunir las esferas del dragón, ves Necesito a alguien que por lo menos ya tenga dos esferas del dragón, güey Gracias por hacerte colaborador, papi Acá Espérate, voy a desactivar todas las notificaciones De mi stream Un toque Voy a desactivar todas las notificaciones del stream Para hacer Para lo de las estrellas y todo eso Porque este es un stream para anunciarles nomás Varias cosas Así que... Para, mejor dicho, comunicarles varias cosas Que van a pasar y todo eso Así que... Disable Ya está Y esto Y esto Esto Supports Disable También ya está Ya, gente A ver, vamos a ver ya Les voy a contar Más o menos Lo que ha pasado Y por qué no he estado prendiendo stream dos semanas Lo bueno Era que Que ya tenía 95 horas Del mes pasado Entonces cuando dejé de prender stream Ya tenía 15 horas de más ya Y... Y no tenía problemas en O sea, en dejar de streamear El tiempo que he dejado de streamear Tipo una semana, ¿no? La cosa es que Me voy a ir Las voy a contar Más o menos Este... Todo este mes Estos dos meses, por ejemplo Que desde que me puse mal en diciembre Daniela me ha estado cuidando, ¿no? Pero Daniela no es mi empleada Pues es mi enamorada Y ella me ha estado cuidando porque... Porque ella ha querido, ¿no? Porque ella le ha nacido cuidarme Y ya, ¿no? Ella quería cuidarme Todo este tiempo Que cuando pasó diciembre Entre enero y febrero Yo he estado en un tratamiento Para los ataques de pánico Para la ansiedad Para todas esas cosas Que eran secuelas De lo que me había dado, ¿no? De la laberintitis Que también se da por estrés Y todas esas cosas Que en realidad No es algo... O sea, como fatal Pero sí es algo Que para alguien que Habla mucho O que es streamer Pues puede perjudicarle, ¿no? El gran inconveniente Ha sido que A mí me dijeron Que yo tenía que descansar Y pedí Pedí un permiso en diciembre Pero muy tarde Lo pedí muy tarde Y por eso no me lo dieron No No me dieron el permiso en diciembre Entonces he hecho stream Estos meses ¿No? Y he intentado He intentado hacer stream Estos meses Ustedes han visto Que algunos streams Me salían bien Otros más o menos Algunos más o menos Los streams Inclusive los streams Que me salían bien Yo descansaba O sea, acababa el stream Y yo estaba Tenía que descansar Porque estaba Me daba Estaba agitado Cosas así, ¿no? O tú me van a decir Puta, es porque estás viejo Y cosas así O sea, cuando tú estás viejo Tipo En primer lugar No estoy viejo Como tanto así, ¿no? O sea, como para que ustedes Digan que es por eso Aunque sería algo normal Pero es más Por mi salud mental Es más por mi salud mental ¿Entienden? Es más por mi salud mental Que me pasan esas cosas ¿No? Porque mi cuerpo cree Que está Mi cuerpo cree Que está enfermo Por lo que tengo ansiedad Ataques de pánico Y cosas así Entonces Daniela ha visto, ¿no? Daniela es testigo De las veces que yo me pongo mal En la noche De las veces que estoy mal Y todas esas cosas Y en stream no las digo Porque en stream Simplemente Tomo mis pastillas Me mentalizo E intento hacerlo Lo mejor que puedo ¿No? Y si en algún momento Del stream siento Que me pongo mal Pues lo corto Como ha sido en el mes pasado Como ha sido en enero Y lamentablemente Se me ha dado un diagnóstico ¿No? Muy grave No, mentira Tenía que Es que cuando pongo Muy sentimental La cosa ha sido Que justamente Por este tema De mi salud Y porque quiero Dedicarme bien Al stream Y recuperarme A full Para hacer Bien lo del stream Para recuperarme A full En lo que es El stream Porque yo he tenido Que tener un mes De recuperación De todo esto ¿No? Este Me voy a ir De la Seafruit Gaming House Me voy a ir De la Seafruit Gaming House Es una decisión Que me duele mucho Porque acá están mis patas Están mis amigos Iguo André Iguo El mono El cabezón André ¿No? Están mis patas La chío La chío La ceño Que limpia El jardinero Osito No, me voy a ir Para siempre No voy a volver No me voy de vacaciones Me voy a ir Pero el problema Ha sido que Yo no estaba Muy seguro De esta decisión Porque En mi casa Hay Cuando yo me fui Alquilé mi cuarto Entonces Para volver No me filiste Masoco Ah, Masoco 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 André Mis amigos André Iguo Y Masoco Los voy a extrañar Mucho Estoy yendo Es algo definitivo No es algo Ya Es Ya Para que lo entiendan bien Como cuando Se retiró PPD Y cuando se retiró Yerax Ya yo soy Yerax O sea No voy a volver ¿Entienden? No voy a regresar Por varios motivos Pero El principal De los motivos Es que Estoy mal Y Acá No 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 puedo Mejorar ¿No? Tendría que explicarles Muy a fondo Las cosas que me pasan Y tampoco quiero que Me tengan lástima Porque no me gusta Que me tengan lástima Y pongo la canción ¿No? Y pongo la canción De fondo De la tristeza Y Estoy mal Tengo que irme A mi casa Me voy a ir Y Es una decisión definitiva Que En realidad me duele mucho Porque He pasado cosas Muy chéveres En esta casa Y le quería agradecer A A Luis Que es el dueño De Live Media Por haberme apoyado A A todas las personas ¿No? Por los momentos Que hemos pasado Acá en la casa Y Y que la persona Que vaya a tomar Este cuarto Que Que No lo pienso Dejar limpio Así que Si lo encuentras sucio Que Que no me digan Ni mierda Porque No voy a Limpiarlo Antes de irme Así que Me voy a ir Y Acá Eso Tiene otra consecuencia ¿No? Este Estoy Estoy yendo Pero eso No quiere decir Por ejemplo De que No voy a jugar Los retos O no voy a A jugar Cuando Igu me diga ¿No? Antes de que Antes de que De que salga No vas a jugar Con Igu Entonces O no vas a jugar Para el reto Contra la beba Y todo eso Yo siempre voy a estar Disponible El único motivo Por el que no podría jugar Es que No sé si mi internet De mi jato Es tan bueno Como para Para streamear Ahorita Y tendría que pedir Otro internet Y como estamos Con la pandemia No sé cuánto demora Eso Pero Tengo internet De mi casa Si el internet De mi casa Es bueno Entonces Normal Llego Y streameo Pero eso Tiene otra consecuencia También es El segundo parte De este anuncio Que es un poquito Más largo Sino que No sé Estoy yo Y yo Para mi es algo Gracias ¿Por qué Se ha activado eso? No sé Yo tampoco A mi si me jode Un poco eso Tener que irme Pero bueno Es algo que tengo que hacer Porque Tu comodidad Y tu salud Siempre van a ser cosas Que están primero Yo Estúpida ¿Qué cosa? Isabela Pero estoy en un momento Sad, baby ¿Y por qué te ríes? Es que Es que Me cortas el feeling Perdón Perdón A ver Tira un plato al piso Que se rompa Y pídele perdón A ver si se vuelve A unir el plato No se va a volver A unir el plato Pues, baby El punto de esto Es Me haces olvidar Lo que iba a decir Es que Lo que me voy a tener Que quitar Ya El mes pasado Cuando Cuando he tomado la decisión De tener que irme Y he tenido que hacer Todas las cosas Me quedé debiéndole A mis colaboradores A varios Lo de las apuestas Y algunos zings Porque si hice algunos Con Daniela Pero me faltaron Algunos también Todos mis colaboradores Del mes De febrero Van a ser mis colaboradores Del mes de marzo O sea Si quieren pedir Un zing Para otra persona Si quieren Party Si quieren Que les celebre O sea La lista Que yo tengo Gracias por hacerte Antonio Valdés La lista Que yo tengo De los que se hicieron Colaborador El mes de febrero Van a tener Los beneficios El mes de marzo ¿Entiendes? Eso Eso es Eso es lo que Eso es lo que Le estoy diciendo No va a haber Ni una persona Que no recibe Los beneficios Solamente porque Yo al final Al final de febrero No pude O cosas así Van a tener Los beneficios Si o si Yo tengo la lista De todas las personas Que hicieron Colaborador en febrero Y se les va a cumplir Por más de que No renueven ¿Está bien? Otra cosa también Que es algo Que sí Les quería decir Era que He anunciado El El Este He pedido Igual que en diciembre Cuando me puse mal He pedido El Este El El mes de descanso He pedido el mes de descanso Y ya casi está 100% confirmado El Esto no quiere decir Que no voy a streamear En marzo Si voy a streamear Pero No voy a Recibir una Una remuneración No voy a recibir Una remuneración Pero Igual voy a Streamear Los retos Contra La beba Va a depender mucho De si estoy bien Durante el día Y cosas así Porque es el mes Que yo estoy tomando De vacaciones ¿No? El mes de marzo No voy a recibir Remuneración Pero He ahorrado En enero y febrero Para que en marzo Pueda Pueda hacerlo Pueda Hacer todo esto ¿No? Pueda hacer todo esto Y Entonces estoy bien No Normal Por ese lado No Así que No Porque Porque la verdad Es que yo ya había ahorrado Desde antes Pero toda mi plata Se me fue en las ambulancias Y me quedé Así Entonces Pero ahorita ya estoy Como que puedo hacer eso En marzo No No Este Va a ser las vacaciones Supuestamente Las que necesito Que 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 tengo Que Que he tenido que tener Y va a ser también Para arreglar mi vida un poco Porque Bastante de lo que me pasa Y esto es para todas las personas Que juegan Dota Miren Yo les voy a enseñar ya Todo lo que tengo Tengo acá clonazepam Tengo desde En la facsina Tengo que tomar dos pastillas En la noche Por el estrés Tengo más No está el pastillero ¿No? Tengo más pastillas acá O sea Tengo todo Pásame mi El este Tengo hasta lo que te miden Pásame el del dedo ¿No? Yo les quiero decir Que todas estas cosas Son el resultado De haber jugado Tal vez Dota De tal vez No haberme cuidado Físicamente tanto Y yo Acá está mi pastillero Para que vean Y acá está Con lo que me mido Miren Con lo que me mido Con lo que me mido La oxigenación Wevón Con lo que me mido La oxigenación Mira, mira Ahorita estoy bien Por ejemplo Con lo que me mido Lo que tiene tu viejo acá ¿No? 95, 82 ¿No? O sea 82 latidos por segundo Y 98 de oxigenación ¿No? Y Y quiero decirles Que quiero estar bien ¿No? Quiero estar bien Entonces voy a cambiar En todo este mes Voy a aprovechar Para hacer ejercicio Para no estar sentado Tanto tiempo Para que Para estar mejor Gracias Mauricio Carnaval Por tus dos meses Y Y eso ¿No? Eso Voy a aprovechar Para estar Para estar mejor Mental y físicamente En estos dos meses ¿No? Cambiar mi dieta ¿No? Tener un horario Fijo O sea Cambiar todas esas cosas Para poder hacer stream bien Para poder hacer todas las cosas Que quiero hacer ¿No? Y Y es por eso Que he pedido este mes Y lo más importante O sea Este mes de De descanso En el que no se me va a remunerar Pero ya estoy Normal Prefiero 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 eso ¿No? Y les pido disculpas A todas las personas Que El colaborador Les pido disculpas A todas las personas A los que se hicieron Colaborador en febrero Y todavía no les he cumplido Yo les he dicho Que en marzo Todos los que son Colaboradores en febrero Van a seguir en marzo No se preocupen por eso Y Y disculpas a todos Mis viewers Por Por las veces Que les he fallado Por las veces Que no No he podido aprender Cuando he dicho Que iba a aprender Me he esforzado mucho En enero y febrero Por Por el Porque el stream Sea chévere Aunque ustedes no crean Si Tal vez me puede haber esforzado más Eso si es verdad Pero me he esforzado bastante Pero me voy De esta casa Con Yo Yo soy una persona Que así como Ha sacado a mucha gente De equipos También me han sacado Muchas veces Y Y sé que es Dejar de ver A tus amigos Sé que es Acostumbrarte A ver mucho A ciertas personas Todos los días Saludarlos Y al día siguiente Ya no verlos Todos sabemos eso Todos nos hemos alejado De personas Que Que apreciamos O que queremos Cosas así Y soy una persona Que sabe como se siente eso Entonces Daniel así Cuando yo le dije Que me iba a tener que ir O sea Si Se puso a llorar Porque dijo Pero Iba a extrañar Va a extrañar Mucho Ella no está acostumbrada Como yo Ya estoy acostumbrado Pero Ella va a ir conmigo ¿No? Ella va a ir conmigo Porque Yo no le estoy obligando Por si acaso Ella quiere Ir conmigo Yo le he dicho Baby Ve a tu casa Y Ella no quiere Ella no quiere O sea Ella me ha dicho No Ricardo Yo voy a ir contigo Que no sé qué Que siempre juntos Y que lucha por el amor Y no sé Y todo eso Que te dicen Cuando tienen 21 años Ya saben ya gente No mentira Pero básicamente es eso ¿No? Y Y me estoy yendo Porque Necesito estar en mi casa Porque he intentado Estar bien acá Desde que estoy enfermo Y no puedo No puedo No estoy Al 100% bien Es una decisión Únicamente mía No quiero que Le tiren hate a nadie No quiero que hagan Nada No quiero que Se genere odio Hacia ninguna persona Por esto Porque es algo Que yo he decidido ¿No? Es algo que yo estoy decidiendo Pero si voy a extrañar mucho A algunas personas De acá De la casa Y lo último Que voy a decir En este momento De sinceridad máxima Era que Yo no le quise cobrar Las mil lucas a Smash Solamente que Él se confundió leyendo Se confundió leyendo Lo que yo le había dicho Que es Que es algo En realidad Un error que cualquiera Puede cometer A Brian mejor dicho ¿No? Así que Era el último tema Que quería aclarar Aprovechando el momento Feeling ¿No? Yo escribí mal Y él entendió mal ¿No? Es un error Es un error De ambos Porque yo escribí mal O sea Me faltó poner una coma Y esa coma Hizo que Que pareciera eso ¿No? Entonces Fue un error de ambos No es que él Esté mintiendo O que yo le haya querido Cobrar a un amigo mío ¿No? Así que Más allá de ese tema Me voy a ir de la casa Espero que me apoyen Espero que cuando vuelva A prender stream Estén ahí Y voy a estar Haciendo actividades Igual Este mes Que no voy a estar Voy a estar con mis viewers Con la gente que pueda Voy a ver Lo de las apuestas En vivo O sea Todo eso Lo voy a hacer ¿No? En la manera En que les cumpla Y en la manera En que no me afecte Y que pueda Ordenar mi vida Y retomarlo del stream Como yo quiero ¿No? Pero no voy a regresar A la casa Como Yerax Ya te he dicho ya Como Yerax Así como Yerax Si Yerax vuelve A OG Entonces hay un 10% Que yo regrese a la casa Pero Es eso ¿No? Y Dejo claro que Cualquier reto Cualquier cosa Que me pase en la voz Cualquier actividad Yo voy a estar disponible Antes de que De que digan No Si no que El Michi no está en la casa O alguna cosa Así que pueden decir En ese momento Yo les digo que Desde ya Si alguien me pasa la voz Voy a estar disponible Y mi cuarto No sé quién lo va a chapar No sé quién se va a chapar Este cuarto Es más Si ustedes quieren Mudarse acá a la casa Alguien se quiere mudar Y ser el nuevo Y ser el nuevo Futuro Influencer Del 2020 En la Seafruit Gaming House O como quieran O la Como le quieran llamar A esta casa Inbox Inbox a A Iwo O Iwo Yo voy a ser el nuevo El nuevo ¿No? El nuevo Michi Dame su cuarto No sé No tengo 2021 2021 2022 Así que Eso es básicamente Lo que yo les quería Anunciar Y nada más ¿No? Que no le tiren hate A nadie Por ningún comentario Que he hecho hoy día Porque Todos han sido sinceros Y Ni siquiera O sea Daniela me dijo Pero Graba un video Me dijo ¿No? Graba un video O Piensa bien lo que vas a decir Pero Eso para mí Le quita el lado humano ¿No? Le quita el lado humano No eres tan sincero Cuando haces esas cosas ¿No? Entonces Simplemente era eso Y Y voy a A empezar a meter mi ropa Pues ¿No? En mi En mis bolsas Como las del chavo Pues ¿No? Como cuando se fue el chavo De la vecindad Así pues Voy a empezar a A sacar mis cosas ¿No? Si Me voy a robar Fijo Me voy a llevar Un par de boxers Fijo Así ¿No? Un par de medias De Iwo ¿No? No me voy a ir Tampoco así Pues ¿No? No va a vivir acá Medio año Para O un año y medio No sé Para Para irse con las manos vacías Pues ¿No? Algo me llevaré Pues ¿No? Un vitroven Me llevaré Pues Algo me llevo ¿No? Algo me llevaré Le voy a preguntar a mi mamá ¿Qué falta en la casa ¿No? Para 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 estas cosas ¿No? Entonces Nada Pejente ¿No? Si no Si juegan Dota Y quieren estar Bien Y quieren seguir jugando Lo que les gusta Pues jueguen Y hagan ejercicio ¿No? Que es lo más importante Es el mejor consejo Que les puede dar ¿No? No sé todo el día sentados Y Y te gané timado Te gané en viewers Te gané en viewers timado ¿No? Te gané Por fin ¿No? Esa es una de las grandes metas Que yo Me había propuesto Este 2021 Y lo logré ¿No? Te llevo 200 viewers Así que Nada Voy a hostear a alguien ahorita ¿A quién hosteo? Creo que lo voy a hostear a Alguien que siempre he hosteado Inclusive cuando no tenía viewers Que era Macarius Y simplemente decirles eso gente Ya la próxima vez que prenda Ya Me imagino que estaré en mi casa ¿No? Y nada ¿No? Cuídense mucho Muchas gracias por haberme apodido Y ya saben que mis colaboradores de febrero Van a ser los de También los de marzo Tengo la lista Así que no se preocupen por eso